Estamos de vuelta y ¿de qué tema cree que van a hablar Marta y Mauricio? Pues sí, de los resultados de las elecciones. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy contenta, Mario. ¡Oh, sorpresa, Mauricio! ¿Cómo estás? No, está muy contenta Marta, Mario. Pues está contenta Marta, así es esto. Oye, a ver, empezamos contigo, Mauricio, tu lectura. Yo he pensado mucho en ti, debo decirlo, en esta semana. Gracias. Por muchas razones, pero entre otras porque no sé si lo vayas a comentar ahorita, pero porque creo que mucho de la visión de país que se había construido estas décadas, pues tú has sido de los creadores, tanto en las ideas como en el protagonismo, en instituciones electorales, por ejemplo. Entonces, tu mirada siempre va a ser muy interesante en este momento que estamos viviendo de país. Pues gracias, Mario. Pero ya vamos a hablar de eso seguramente, porque lo que sí creo, lo digo como prólogo a mi comentario, que tiene que ver más con Jalisco, porque estoy preocupado. Ok. Pero sí como una pequeña entrada, sí creo que una cosa es haber ganado, como ganaron Morena y sus aliados, y otra cosa es que por ese solo hecho los grandes problemas del país queden resueltos de una vez y para siempre. Claro. Entonces vamos a tener que entrar a los detalles, a las cuestiones técnicas, a las propuestas específicas y pues ayudar a que la cosa salga bien, Mario. De acuerdo. Creo que sí hay temas que no pueden dejarse pasar por alto. Pero yo he preocupado por Jalisco, porque fíjate que contra toda lógica, en mi opinión, acá hay un conflicto muy feo, muy, muy, muy feo. Resulta que ganó la gubernatura Pablo Lemus. Pablo Lemus fue alcalde primero de Zapopan, después fue alcalde de Guadalajara. Y estos dos municipios, como tú sabes, junto con el resto de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, conforman el 80, 81% incluso de la población total de Jalisco. Es la aglomeración urbana más importante. Por tanto, quien tiene los municipios de esta aglomeración urbana, pues tiende a gozar, digamos, de mayor presencia política en el conjunto de la entidad. Digo esto porque Pablo Lemus se presenta como candidato al gobierno de Jalisco por MC, que además ha venido gobernando ya desde hace varios años, precisamente tras esa trayectoria en los municipios. Entonces era de esperarse que tuviera ventaja. Y la obtiene, de hecho, en las elecciones. Y gana con una diferencia de más o menos cinco puntos respecto a Claudia Delgadillo, que a su vez había pertenecido al PRI, era una militante y periodista de muchos años, que se pasa a Morena y obtiene la candidatura de Morena. Bueno, estos antecedentes importan porque Lemus no es un adveneviso, no es alguien que se haya presentado así de repente y gana. Ganó de manera apretada porque la impronta de Morena sigue siendo, como en todo el país, muy potente. Tanto que Morena gana en Jalisco la mayoría de los distritos para diputaciones. Morena va a tener el control del Congreso de Jalisco, Mario. Morena va a tener algunos de los municipios importantes de Jalisco. Totlaquepaque, el famosísimo Totlaquepaque, por poner un ejemplo, va a ser gobernado por Morena. Morena gana el Senado de la República también con cifras muy cercanas, pero gana el Senado de la República. Sus candidaturas al Senado por Jalisco van a estar ahí representando a Jalisco en el Senado. En fin, gana prácticamente todas las elecciones, muy pegadito siempre con MC y pierde por unos puntos la candidatura al gobierno de Jalisco. Bueno, hago todos estos preludios porque no se entiende, la verdad, que Mario Delgado, el presidente de Morena, haya venido a Jalisco y haya propiciado, junto con la gente de Morena en el Estado, hechos violentos, Mario, que preocupan mucho. Fue el único Estado donde ha habido hechos violentos producidos por la gente de Morena que impidieron primero el conteo de votos, alegando fraude, porque pues perdieron la gubernatura, ganaron lo demás, pero perdieron la gubernatura. Entonces ellos alegan que solo hubo fraude en la gubernatura, cosa difícil de explicar. No permitieron el traslado de algunos de las boletas que equivocadamente, sabes, la gente comete errores también en las casillas, esto es habitual. Y ni el PREP, ni los conteos rápidos, ni las sábanas que se ponen afuera de las casillas hacen prueba de nada porque son información preliminar, como su nombre lo indica. Lo que importa, legalmente hablando, es el recuento de los votos que hacen los consejos distritales. Bueno, Morena mandó gente para que no se pudiera hacer el recuento de votos en los consejos distritales, alegando que encontraban inconsistencias en las sábanas pegadas afuera de las casillas. Hubo violencia, hubo gente lastimada, hubo conatos además de que la cosa podía crecer. Hubo, y esto me preocupa mucho, amenazas de muerte a Paula Ramírez, que es la presidenta del YPC, del Instituto Electoral de Jalisco. Amenazas de muerte, Mario, ya es un exceso, ¿no? Y además, denuncias penales por fraude electoral contra Paula Ramírez, que le han echado encima, culpándola de que, pues sí, todo estuvo muy bien en donde ganan, pero muy mal donde pierden. Hoy van a entregar o van a tratar de entregar la constancia de mayoría a Pablo Lemus en la sesión del Consejo de Jalisco por la tarde, entiendo. Y sí estoy muy preocupado, Mario, porque la actitud beligerante, hostil, violenta, suma y sigue, ha sido de veras muy, muy penoso y muy preocupante que después de haber arrasado y de tener a Marta y a muchos más muy contentos con el resultado electoral, hagan este episodio violento, amenazas, de denuncias, porque perdieron en Jalisco. Cuando, insisto, la derrota en Jalisco por parte de Morena es muy explicable por la candidata que presentaron ellos, mucho menos conocida, que Pablo Lemus, y sin el respaldo, es cierto, del gobierno del Estado, que es de Enrique Alfaro. Yo quería hacer esta nota porque sí quiero romper una lanza por el INE, sí quiero romper una lanza por las autoridades electorales. Creo que hicieron y están haciendo muy bien su trabajo. Me parece profundamente injusto que se les acuse de hacer fraude. Ya dejemos esa historia atrás, Mario, por favor. La elección está resuelta, están entregados los cargos. Ya sabemos cómo va a ser el país. Ya, ¿no? A lo que sigue. Y sobre todo, pues a Mario Delgado, con todo respeto, decirle ya, bájenle tres rayitas. Pues vamos a ver lo que pase hoy, por supuesto, Mauricio. Gracias por poner esta elección en particular bajo el reflector aquí en la agenda. Y vamos contigo, Marta, y tu lectura de lo que pasó. Bueno, no voy a hacer una lectura de lo que pasó, digamos. Creo que lo que pasó ahorita en Jalisco, que cuenta Mauricio, también tiene que ver con el machismo cultural, con la forma de resolver las cosas a chingadasos cuando no se está de acuerdo. Pero a mí lo que me intriga, digamos, lo que me interesa y la pregunta que quiero poner aquí en esta mesa es ¿qué le va a pasar a los hombres cuando una mujer ocupe un lugar que histórica y tradicionalmente han ocupado hombres? Además, que es un lugar de poder, ¿no? Es decir, cuando se detenta el máximo poder público. Y es muy difícil hablar de qué le va a pasar a los hombres, porque los hombres, al igual que las mujeres, son muchos y muy diversos. Pero vamos a empezar a escuchar de aquellos hombres que tienen una voz pública, pues ciertas reflexiones. Y en ese sentido me pareció muy interesante que ayer sábado Javier Velasco, el escritor, publicó un artículo en el periódico Milenio que se llama Mujeres al Timón. Y en este artículo va a decir esto. Una de las más grandes taras de este país tiene que ver con el complejo de inferioridad que muchos exponentes del sexo masculino delatan en su trato con las mujeres. Y va a contar una anécdota que tiene que ver con cosas que él vio de familia, etcétera, etcétera. Pero va a terminar su artículo diciendo, quienes fuimos criados en falocracia y aprendimos a golpe de fracaso que hace falta ser hombre de verdad para acatar las órdenes de una mujer. A mí me hablaron ahora con el resultado de las elecciones de distintos medios, con la pregunta de si México está preparado para que una mujer gobierne. Y creo que el señalamiento que hace Javier Velasco en el sentido de cómo una cierta educación machista que se puede tener internalizada, ¿verdad?, pues se expresa de distintas formas. A mí me parece que el no entender, por ejemplo, lo que dice Mauricio, que ocurrió en Jalisco, como un voto cruzado. Gente que votó para MC, para la gubernatura, pero para diputaciones votó para Morena, ¿no?, que además ha sido un voto cruzado muy interesante en otros estados, incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y recurrir a la violencia y recurrir al machismo de que yo voy y pongo la fuerza, ¿no?, pues muestra cómo, pese a que ya tenemos una presidenta mujer, una jefa de gobierno mujer, y que no se puede tener estos hábitos machistas de resolver las cosas a golpes, con arbitrariedades, pues hablan que todavía nos falta recorrer un camino, digamos, en términos de un cambio de las mentalidades, la civilidad mínima, de que entender que, bueno, sí, Morena ganó las elecciones en muchas cosas y en otras no, y la gubernatura de Jalisco no la ganó, ¿verdad?, y es un absurdo lo que está pasando. Entonces, creo que hay que hilar más fino, y me encanta, ¿no?, la expresión, pues, de escritores como Javier Velasco, que empiezan a hacer una autocrítica, ¿no?, sobre cómo han sido criados y cómo han reproducido eso. Agregaría, Marta, que así como Obama no acabó el racismo en Estados Unidos, pues una presidenta difícilmente solo es hecho, pues, y que al revés, que seguramente veremos expresiones de machismo exacerbado, ojalá no muchas, pero posiblemente las veamos por esto que ya apuntabas. Gracias, querida Marta, como siempre, gracias, Mauricio, gracias. Gracias, Mauricio. Un gusto, como siempre, escucharles. Gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con Mauricio Mechulam, que ya lo veo aquí sentadito, listo para saltar a escena y contarle a usted las implicaciones en política exterior que vienen, pues, para la nueva administración que en unos meses empezará a despachar. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.